De por qué te estoy queriendo Desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave es de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querer Te querré La 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 Y hasta el fin Te querré Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abrió Hoy siento dentro de mí el amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado Libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama, bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdónate dije, sonreí Me miraste, fui feliz Y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí el amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Te hallé y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Y logré besarte Mis sueños son una realidad Tiene casi veinte años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido Libre como el viento en el suelo se quedó Libre como el viento en el suelo se quedó Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y fue del fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas? ¿Dónde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas? ¿Dónde el fuego se hace amor? El río es hablador y el monte es selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, America es América, todo un inmenso jardín eso es América. cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Américas, Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Américas, Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Américas, Américas, América. ¡América! 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 Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches, por la playa pasear, y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y sólo sé que se llama Noelia. Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y sólo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia No se creerà Ni si vendrà Mas io la espero Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas Pesan en el corazón Más allá del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Brille más Portarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos dejo Lo que nos es querido Lo que nos es querido Siempre quedará Buscaré un hogar Buscaré un hogar Buscaré un hogar para ti Buscaré un hogar para ti Viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me Me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Es el viento que te habla Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo La, 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 la Es el viento que te pesa, es el viento que te pesa Siento que soy yo Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no nadé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo, te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra, mi tierra tiene montañas mitad fuego, mitad nieve Mi tierra, mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra, mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino 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 Mi tierra, tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra, tiene una flor Como cualquier tierra, tiene una flor Como cualquier tierra, tiene una flor La flor de la libertad Que no se pudre, tiene una flor Mi tierra, tiene una flor Mi tierra, tiene una flor Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Dime de qué tierra vengo Yo si quieres, te lo digo Yo si quieres, te lo digo Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Si sientes lo que yo siento Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Mi gran amor Mi gran amor Si no es por ti Mi vida vacía Sin luz estaría Mi gran amor Quisiera ser Bendigo, bendigo, bendigo Bendigo, rey, centinela De tu querer Poder soñar Sin despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya Y siempre tuya vida mía Mi gran amor Mi gran amor Te conocí Pues siglos antes Pues siglos antes De encontrarnos Te presentí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Por tu pasión Sin darme cuenta Sin darme yo cuenta Se ha vuelto canción Ya soy feliz Ya soy feliz Ya soy feliz Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Y el árbol seco de mi vida Ya tiene flor Y sé cantar Al despertar Al despertar Que soy tu alegría De noche y de día Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Y siempre tuya vida mía Y siempre tuya vida mía Se ha vuelto a amor Mi gran amor Mi gran amor ¡Soy fr Gracias por ver el video. 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 Gracias.